Hemos comenzado la cumbre de hoy escuchando a los jóvenes y su mensaje ha sido claro y directo. Debemos priorizar con sentido de urgencia el combate al cambio climático para garantizar un entorno más saludable, más igualitario y más próspero para nuestras poblaciones y para las generaciones que están por venir. La acción climática debe estar alineada a los esfuerzos para luchar contra la pobreza, promover empleos decentes, mejorar la salud y garantizar el empoderamiento de las poblaciones vulnerables, particularmente las mujeres y las niñas. Sobre este último punto, reafirmamos el compromiso de nuestro gobierno en esta cumbre por promover la igualdad de género también en el marco de la acción climática. En este contexto tengo el honor de presentar, como parte de la coalición sobre desafíos políticos y sociales, la iniciativa que el Perú y España llevamos adelante con el apoyo de la OMS. Me complace por eso anunciar que 41 países nos hemos comprometido ya a esta potente iniciativa que busca mejorar los estándares de aire limpio para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Por ello, quiero reconocer especialmente el compromiso ya asumido por 71 ciudades, incluyendo a Lima, con un impacto potencial en favor de la salud de alrededor de 600 millones de personas. Y hago un llamado, por supuesto, a que más ciudadanos se sumen a esta iniciativa. Los gobiernos y las ciudades que hemos asumido este desafío los haremos realidad a través de medidas que cumplan con los valores sobre calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud, así como también por medio de políticas que promuevan una movilidad sostenible y eléctrica. Esta iniciativa va a permitir también evaluar el impacto de estas políticas en términos de vidas salvadas, de reducción en gastos sanitarios, así como en la mejora de la salud de niños, niñas y otros grupos vulnerables. Cuenten para ello con el compromiso decidido del Perú para seguir promoviendo y liderando estas iniciativas. Muchas gracias.